Es para tirar la caca a todos los popelones. Es pura ingeniería, delincuente de su vida, tu alegante ingeniería. El cual quiero, tu desgrito de un poblero. Es pura ingeniería, delincuente de su vida, tu alegante ingeniería. Es pura ingeniería, delincuente de su vida, tu alegante ingeniería. Es pura ingeniería, delincuente de su vida, tu alegante ingeniería. Es pura ingeniería, delincuente de su vida, tu alegante ingeniería. Es pura ingeniería, delincuente de su vida, tu alegante ingeniería. Es pura ingeniería, delincuente de su vida, tu alegante ingeniería. Es pura ingeniería, delincuente de su vida, tu alegante ingeniería. Es pura ingeniería, delincuente de su vida, tu alegante ingeniería. Gracias por ver el video.